Vivo para vernos los dos caracas Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus puros oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentirme un cielo Tu mano me apriete en el fuerte Para que sientas a mi corazón Que se rompen por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Y contigo está mi corazón Que grite, que tú te hables Que grite, yo y tú siempre Tendremos razón Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Para que sientas a mi corazón Que se rompen por Dios nuestros brazos Y que se ven pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Y contigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Y hoy y tú siempre Tendremos razón A dos amiguitas les vamos a dar Poster y SIDU, ¿sale? Ahora no puede estar Quien va a demostrar ¿Está en la cena? ¿Está en la cena?